Bienvenidos a Mascotas al Parque, el programa de televisión de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, a las 11 de la mañana. Yo estoy con Paola. Pao, ¿cómo estás? Ángela, muy buenos días, como siempre, muy contenta, feliz con toda la energía, porque no sé, pero estas mascotas le transmiten a uno toda la energía bonita y positiva, entonces uno inicia esa mañana como con todas las ganas. Eso me pasa a mí, yo siempre les diría a los televidentes, ojalá ustedes vinieran, por eso siempre los invitamos los sábados de 9 a 1 de la tarde, para que estén aquí con nosotros y se contagien de toda esta energía que sentimos, Paola y yo, todos los sábados. ¿Cierto que sí? Todos los días. Todos los días. Así es. Bueno, Angelita, ¿qué tema nos tenemos para hoy? Bueno, hoy, Paola, es prevención y riesgos en el hogar para las mascotas. ¿Qué será esto? ¿De qué se tratará? ¿Con quién vamos a hablar? Ya lo vemos. Bienvenidos. Bueno, y continuamos, y hoy el tema es prevención y riesgos en el hogar para las mascotas. Y estoy con Liz, estoy con Liz Luna Victoria. Así es. Liz Luna Victoria, sino que me dijo, me gusta el Victoria, entonces pónganme Liz Luna Victoria, CEO de Dothausen. ¿Cierto? Cierto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, Liz, hablemos un poco sobre esos riesgos, ¿de qué se trata estos riesgos, las prevenciones? Cuéntanos un poco. Súper. Es muy importante que sepamos que en todo nuestro hogar hay una serie de riesgos que pueden causar accidentes a nuestras mascotas. Sí. Y que es muy importante que nosotros tengamos identificado cuáles pueden ser, porque evidentemente los accidentes pasan, pero también se pueden prevenir. Ok. Entonces, nosotros cuando entrenamos, bueno, nosotros afiliamos a familias que cuidan a mascotas en sus casas, y cuando las entrenamos, les damos las herramientas para que puedan tener un cuidado óptimo, les decimos que, por ejemplo, tienen que fijarse en cinco pilares en los que se pueden basar en nuestro mapa los accidentes. Siendo el primero, las caídas, el segundo, los atoramientos, el tercero, el tema de electricidad, el cuarto, el tema de escape, y tenemos siempre un quinto que es alergias o intoxicaciones. Muy bien. Pero la caída de la mascota, ¿cierto? El atoramiento es de la mascota. Sí, totalmente. Son riesgos que pueden haber en cualquiera de nuestras casas, sea en la casa del cuidador o en la casa de los mismos dueños, y que nosotros podemos evitar con un uso responsable de todo lo que tenemos de pronto a la mano, y sabiendo que eso puede efectivamente representar un riesgo. Te pongo un ejemplo respecto a las caídas, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que un balcón del que el perro nunca se ha caído es una cosa segura porque el perro ya está acostumbrado a él, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y de hecho, me ha pasado a mí, que si el balcón no está correctamente tapado y de pronto hay una rendija por la cual el perro pasa y mucho antes no se ha caído, va a haber un día en el que ese perro, como es un animalito, no mide el riesgo y pueda pasar por ahí. Entonces, es que es importante que nosotros como dueños responsables o como cuidadores responsables sepamos, es que si es un balcón por donde puede pasar un perro, digamos que tiene una rendija, o por donde la altura no es adecuada para el tamaño de perro que tenemos, es un balcón donde no debe ingresar la mascota. Porque siempre es mejor extremar cuidados antes que luego arrepentirnos, que nos pasa también con las ventanas, ¿no? A veces nosotros decimos, mira, que esta ventana está alta, el perrito no le alcanza, pero, oh casualidad, hay un sofá y un día el perrito puede alcanzar la ventana. Pero Liz, hemos tocado varios temas importantes y yo creo que los televidentes en la casa están como pensando un poquito, estoy perdida, ¿cierto? Como que no entiendo un poquito. Hablemos desde el principio, ¿quiénes son ustedes y cómo es este proceso y qué hacen para que la gente nos entienda? Perfecto, muchísimas gracias. Lo que nosotros hacemos es crear una plataforma de cuidadores de mascotas que se llama Dog Houser. ¿Qué quiere decir? Que cualquier familia que evidentemente pase por un proceso puede ofrecer mediante la plataforma sus servicios de cuidado independiente. Perfecto. Entonces es muy importante para que las mascotas que no son de pronto de andar corriendo y quedarse en hoteles puedan tener el cuidado familiar al cual están acostumbrados. Mucho para mascotas caseras, para cachorritos que no tienen vacunas completas, mascotitas de pronto que son muy engreídas o que tienen ciertos problemas médicos. Entonces estas familias nosotros les decimos, mira, te ayudamos a promoverte, tratamos de colaborar con la economía de la comunidad colombiana de esta manera y a la parte damos las herramientas para que puedas hacer un óptimo trabajo. Perfecto, Liz. De acuerdo a lo que nos estás diciendo, qué tal si vemos una nota que nosotros preparamos esta semana y ahí la gente va a entender un poco más de qué se trata porque este es un caso de una persona que cuida perros. Entonces vamos a ver la nota y regresamos con Liz. Manuela, cuando su perro estaba muy cachorro, nunca encontró dónde dejarlo, ni quién se lo cuidara. Es por esto que decide volverse cuidadora y ayudar a cuidar perros de personas que estaban en su misma situación. Entonces, pues, aunque no lo había hecho nunca como trabajo, me pareció súper importante apoyar. Hay dos modalidades. Pues, una es básicamente para los perros, que es que los traigan acá a mi casa y ellos comparten su día a día con Sauro. Y está la modalidad del delivery, que es más que todo con gatitos, que es que yo voy y los visito, los atiendo, los alimento. Para el perro de Manuela, es ideal que vengan otras mascotas a su casa. De esta manera se siente más acompañado y puede jugar con el visitante. En la página de DocAuser están los perfiles de nosotros, todos los cuidadores. La mayoría somos mujeres, amas de casa, que tenemos, pues, bajo nuestra responsabilidad el cuidado de alguien más. Entonces, también súper chévere porque es como ayudar a empoderar mujeres y a generar ingresos. Los cuidadores, además de responsabilizarse de los perros, tienen un entrenamiento básico de etología canina, para ayudarse un poco con el comportamiento de quienes llegan a su casa. La mayor precaución que uno puede tener con ellos es estar pendiente, estar con ellos, no dejarlos solos nunca. Manuela es muy cuidadosa con las mascotas que están en su casa y no permite que coman alimentos que puedan ser tóxicos para ellos. Yo soy sumamente cuidadosa también de que cada uno siga su alimentación. Pues, Auron come dieta BARF, pero de repente la otra mascota come cuido. Entonces, en el momento de la alimentación no los puedo dejar solos, porque ellos van a atender uno a comerse la comida del otro. Para ser cuidador de mascotas, en realidad no necesitas nada más que tener experiencia y disposición. Para Manuela es muy importante reportarse con su propietario tres veces al día, por medio de fotos y videos, para que el propietario esté más tranquilo. Y ahí veíamos a Manuela Tobar, que precisamente es un ejemplo del tema de hoy de prevención y riesgos en el hogar para las mascotas. Y por eso Liz, nuestra experta, nos está acompañando, porque ella es CEO de Dog Houser, precisamente de la empresa que estábamos hablando, que las vincula a ellas y a todos los que quieran para ser cuidadores de mascotas. Entonces, ustedes pueden tener perros en sus casas para cuidar, alimentar y tener tiempo y sacarles el tiempo que de pronto las personas en algún momento, por un paseo, un viaje o alguna cosa de trabajo, no los puedan cuidar. O si la mascota está enferma, también tienen este servicio y es muy importante. Además, qué calidez la de Manuela. Ahí mismo se le nota que adora a los perros, que los quiere, que los cuida. Y como tiene una mascota para la mascota de ella, también delicioso tener a sus visitantes, porque eso es lo que más les gusta. Listo Liz. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo más importante para ser entonces cuidador? Tener todo el tiempo, no puede dejar ni un solo segundo a la mascota que viene a su casa, ¿cierto? Totalmente. Yo por eso definimos que nuestra responsabilidad como plataforma, porque finalmente somos como un Airbnb de mascotas, es que únicamente aceptemos perfiles que tengan total disponibilidad de tiempo en sus casas. Amas de casa general o, digamos, gente que hace trabajos dentro de sus hogares. Entonces, el tema de la disponibilidad de tiempo, el tema de la edad, no aceptamos a personas menores de 25 años por un tema de responsabilidad. Perfecto. Luego también tenemos el tema de la experiencia, que luego hay gente que me dice, yo ya he cuidado perritos antes, o yo he tenido perritos por más de cinco años, genial. Y luego que su principal motivación sea el amor por las mascotas. Si viene alguien y su primera pregunta es, ¿cuánto puedo ganar? No es normalmente un perfil que solemos considerar. Entonces, con estas características tratamos de que tengamos los perfiles de más calidad y que sean los mismos usuarios los que pongan ahí las reviews y las experiencias que han tenido con cada uno de ellos. Es importante también adecuar el apartamento para estas mascotas que van a llegar. ¿Qué debe tener el cuidador? Bueno, el cuidador tiene que tener muchísimo cuidado en revisar, como te digo, el mapa de riesgos. Por ejemplo, lo que te comentaba, porque cada perrito es distinto. Entonces, saber que no hay riesgos de caída ni por ventanas ni por balcones. Saber que no hay riesgos de escape, porque hay muchos perros que son escapistas. Entonces, hay que extremar cuidados a la hora de abrir y cerrar la puerta, de abrir y cerrar el garaje, especialmente aquellas casas que tienen jardín, inclusive cuando los paseas. Yo creo que también, no solamente es responsabilidad del cuidador, sino también del dueño. Porque el dueño tiene que tener muchísima comunicación con el cuidador y decirle cómo es el perrito para que ellos puedan también tener los cuidados necesarios. Un cuidador tampoco es adivino y también como dueños. Nosotros tenemos que asumir esta responsabilidad de poder trasladarle las características de nuestro perro al cuidador, sea donde sea. Sea un cuidador independiente, sea un hotel, sea donde sea. Nuestra responsabilidad es conocer la casa, conocer la persona, saber si hay o no empatía con el perro y si esto puede ayudarnos. Pero entonces, dejemos aquí en puntica sobre este tema también de la responsabilidad del propietario, porque vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresamos con este tema. Vale. Estás viendo Mascotas al Parque. Bueno, y acá recorriendo el parque en medio de nuestros peludos me encontré con otro aliado estratégico de Mascotas al Parque y voy a hablar con ella porque nos trae productos de limpieza para nuestras mascotas. Entonces me encuentro con Verónica. Verónica, bienvenida a Mascotas al Parque. Buenos días, hoy vengo representando la marca Iquipets, productos de aseo para mascotas. Bueno, cuéntame, ¿qué encuentro en esta marca? ¿Puedo encontrar qué? ¿Champú, baño en seco? ¿Qué puedo encontrar para mis mascotas? Estamos hablando de perros y también de gatos. Sí, estamos hablando para los dos, perros y para gatos. Tenemos lo que es, champú para perros. Esos champú para perros es tanto para adultos como para cachorros. No tiene ningún tipo de contraindicación, limpia y es acondicionador a la vez. O sea que le va a dejar el pelaje más suave. Si lo cepillan, es más fácil el cepillado de su mascota. Verónica, te hago una pregunta. Muchos televidentes en este momento pueden decir, este champú que me están mostrando también es desparasitante. Es decir, bueno, le quita las pulguitas a mi mascota o bueno, lo saca a los que llamamos o no tiene esa función. No, ninguno de nuestros productos tiene esa función. No son desparasitantes ni quitan pulgas. Esos son más que todo productos cosméticos para el uso de nuestras mascotas. No tiene, o sea, usted le puede usar el champú, todos nuestros productos sin ningún problema. No tiene contraindicaciones porque esos productos están diseñados para ellos. Listo, ¿qué más encontramos? ¿Champú? Bueno, champú tanto para gato como para perro. Listo. También encontramos lo que es el enjuague bucal para perro y para gato. Encontramos también para los gatos, muy importante, la arena. Arena freemiao la tenemos en dos presentaciones de 4.5 kilogramos y de 10 kilogramos. También manejamos lo que es el absorín que nos ayuda a absorber la orina de nuestras mascotas. Bueno, mejor dicho, Verónica, acá pueden encontrar todos los productos para nuestras mascotas. Como es de rico llegar a casa y coger a nuestra mascota, abrazarla y que vuelan delicioso. Eso nos encanta. Entonces ya saben que acá también los pueden encontrar. Angelita, te doy paso para que sigas con nuestra invitada del día de hoy. De acuerdo, Pavo, contigo. Nada mejor que llegar a la casa y que nuestro peludito vuela delicioso. Y por eso están todos estos aliados, con un montón de servicios como el que Pavo nos acaba de mostrar. El tema de hoy, prevención y riesgos en el hogar para las mascotas. Y yo estoy con Liz, nuestra experta, que nos está contando como de qué se trata todo esto, porque ella es CEO de Doe Houser. Entonces ya anteriormente veíamos qué es esto, de qué se trata. Y habíamos quedado un poquito en punta porque estábamos hablando sobre la responsabilidad que tiene también el propietario de la mascota. Entonces él, también Liz, ¿por qué es importante esta responsabilidad? Bueno, porque nosotros como cuidadores o las personas que están cuidando a las mascotas no conocen realmente al perrito. Entonces es responsabilidad de nosotros como propietarios que lo conozcamos mejor, que podamos brindar la información más amplia que sepamos al respecto. Como te decía, el perrito, si es un perrito que de pronto le gusta alcanzar la ventana, el propietario tiene el deber de poder decirle eso a los dueños. Si es un perrito que le gusta jalar la correa cuando sale de paseo, evidentemente hay un riesgo de escape. Entonces tanto que su correa y su trailer tiene que estar correctamente ajustada para el propietario, como que tiene que decirse al cuidador para que lo tenga en cuenta. Y adicionalmente, muy importante, son las cosas que ingiere. Ajá. La comida, eso iba yo. Hay muchos perritos que son traviesos como ninguno, ¿no? Sí. Como niños. Y ellos, claro, no se enteran qué pueden comer y qué no. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con las cosas que dejamos a su alcance. Que no necesariamente puede ser, digamos, patatas crudas o cosas que se puedan robar de nuestra cocina. Sino que, peor aún, pueden ser capaces, como muchos lo son, de botar tachos de basura, de rebuscar, entrar a los baños. E inclusive he visto casos de perros que comen medias, juguetes de niños, y eso tiene un gran riesgo de atoramiento. Así es. Entonces, no solamente como yo, propietario, tengo la responsabilidad de tener a limpio el hogar para que esto no pueda representar un riesgo para ellos, sino que también debo trasladarle las costumbres de mi perro a cualquier sitio donde vaya. Nuevamente, el cuidador tiene que tratar de conocer al perro casi tanto como el dueño. Así es. En cuanto, Lisa, en cuanto a la alimentación, ¿es el propietario el encargado también de decirle al cuidador, mi perro come esto y tantas veces? ¿Es así? Por supuesto, porque es muy importante considerar que si tú le cambias el alimento repentinamente a la mascota, su flora puede variar y causarle problemas digestivos. Entonces, tenemos que tratar de replicar al pie de la letra las costumbres alimenticias que el perro tenga. Inclusive, nosotros, por ejemplo, también tratamos de corregir algunos comportamientos que no son adecuados, como por ejemplo el uso de carnazas. O sea, está médicamente probado que el uso de carnazas puede producir problemas intestinales en las mascotas al pegarse a las paredes del estómago. Entonces, siempre viene un dueño que trae una carnaza y, pero dalele premio. Nosotros no estamos autorizados a dar carnazas. Sí, exacto, ustedes también son responsables. Liz, el otro tema, porque nos hemos enfocado mucho en los perros, pero también démosle el protagonismo a los gatos. También los cuidadores deben tener una malla como especial, porque hay unos gatos que muerden y muerden la malla. Entonces, lo que hablábamos ahorita, puede haber riesgo de una caída. ¿Cómo debe ser esta malla y cómo también el propietario puede decir, si me quiero asegurar que la malla sí sea la adecuada? Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Bueno, respecto a la responsabilidad como cuidadores, el tema de las mallas es indispensable, tanto cuidadores creo como dueños, ¿no? Porque los gatos tienen esa tendencia a salir en la noche, entonces tienes que tener la malla en balcones, en ventanas, en todos sitios que puedan alcanzar. Pero ustedes como Don Hauser ya de revisión, ¿revisan que la malla sí sea la adecuada para que la gente esté tranquila en la casa? Pues acá hay varios temas y lo que te decía, los cuidadores, nosotros no aceptamos cuidadores que no tengan mallas y espacios independientes para los gatos. Y de hecho, en ese sentido, tenemos muy pocos espacios habilitados para gatos. Y te voy a decir por qué. Porque nuestro equipo veterinario, evidentemente, yo no soy veterinaria, pero trabajamos con un equipo veterinario y etológico detrás. Nos dice que los gatos generan muchísimo estrés al abandonar su hogar. Y esto causa que se enfermen, que puedan luego generar depresiones, etc. Y no solamente eso, sino que los gatos se contagian enfermedades muy fácilmente con otros gatos, por medio de la saliva. Entonces, la recomendación nuestra va a ser siempre que tu primera opción sea que el cuidador vaya a tu casa a cuidar. Ah, perfecto, que también tienen ese servicio. Es el servicio de delivery. Va una vez al día, va dos veces al día. Hay personas que son muy aprensivas y que nos piden que se quede a vivir ahí, que no hay ningún problema. Porque las personas que trabajan con nosotros, especialmente las que hacen delivery hauser, son personas que han pasado por niveles distintos de validación que los que están, digamos, cuidándolos en sus casas. Son personas con las que normalmente trabajamos y ya tienen referencias propias de nuestro gato. Así es. Entonces, Liz, eso también es muy importante porque la gente está preocupada con el gato. Como lo hablábamos, como se estresa, tienen la opción también de que vayan a su casa y se los cuiden. Qué bueno, o sea, me encantaría. Entonces, ya saben ustedes y vamos a unos mensajes institucionales y regresamos en Mascotas al Parque. Hola a todos, mi nombre es Karen Caicedo y él es niño. Hoy les quiero contar por qué niño es especial e importante para mí. Niño es importante para mí porque en él aprendí el significado de la palabra lealtad. Él siempre está conmigo en mis días felices y en mis días no tan buenos. La recomendación es cuida a tu mascota, ámala demasiado, que es el mejor sentimiento del mundo. Te lo recomiendo. Si ves a un perro en la calle, dale mucho amor, que es lo único que ellos necesitan. Gracias, es un placer haber compartido con ustedes este ratico y amenúo mucho, que es el mejor sentimiento. Niño y yo nos despedimos desde Medellín. ¡Chao! Y sigo recorriendo el parque y les cuento que me acabo de encontrar acá con una historia hermosa. Ella, me encuentro con los invitados, ella es Luisa, médica veterinaria y también está Germán. Resulta que Germán siempre iba a la tienda de Luisa, que era médica veterinaria, y allá se encontraron, hallar sus mascotas. Y allá se encontraron, se enamoraron, se casaron y montaron empresa. Me encanta esta historia. Y también estoy con Truco, que es su mascota hermosa, con la que están y con la que obviamente aplican todos los productos. Bueno, ellos tienen una marca, ¿cierto? Y es de repostería, es decir, no hay que darle helado a nuestras mascotas, no, hay repostería especial para ellos. Luisa, bienvenida a Mascotas al Parque. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, nosotros tenemos una empresa hace cinco años, hacemos alimentación natural, hacemos dieta bar, repostería, todo muy sano, apto para ellos y hasta para nosotros, porque sabe delicioso y sabe delicioso. Bueno, Germán, hablemos entonces en qué consiste la repostería, por qué es tan deliciosa, qué ingredientes tiene y si todas las mascotas la pueden comer. Ok, Luisa, por ser veterinaria, ella diseñó y desarrolló estas recetas de tal manera que fueran aptas para ellos, seguras sobre todo y muy saludables. No usamos nada de azúcares, todo lo que es reposterías con frutas, usamos harinas que son de buena palatabilidad para ellos, que son de alta digestibilidad. En el alimento ha sido básicamente la misma línea en términos de darle alimentos sanos, frescos, de muy buena calidad, variados y sobre todo balanceados, que permite que su salud en general sea mucho mejor. Bueno, Germán, Luisa, de verdad, qué rico que estén con nosotros en este espacio. Sabemos que tienen alimentos de mucha calidad, qué rico que estén acá. Ya saben, todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde pueden venir al canal Parque Telemedellín, acaban de encontrar todos estos productos deliciosos para que conozcan y le den a sus mascotas alimentos sanos y que por supuesto le puedan dar y no le afecten su organismo. Bueno, las dejo, voy con Angelita que está en este momento con nuestra invitada en el parque. Pau, ¿qué nota de historia? A nuestro otro aliado, Germán y Luisa y Truco, muchas gracias por haber estado con nosotros, nosotros seguimos aquí con Liz. Bueno, Liz, habíamos hablado de todos estos procesos, de lo que tienen que tener, los cuidados, etcétera, pero no hemos hablado de un tema muy especial y es el emocional. Para estos cuidadores, ¿por qué es importante? Bueno, yo quiero invitar a todos a que puedan conocer a los cuidadores porque van a darse cuenta de que no solamente es la retribución económica por la cual hacen esta tarea, sino en el 90% de los casos hay una retribución emocional muy importante. No solamente porque el perrito es un animalito terapéutico para nosotros de forma emocional en el día a día, a lo largo de todas las etapas de nuestra vida, sino porque las amas de casa, que en general son las personas que afiliamos y los adultos retirados, son personas que se sienten apartados de la sociedad productiva y muchas veces esto les genera problemas de autoestima, de que no sienten que están ocupando su tiempo en cosas útiles. Entonces, al darles esta tarea, no solamente los empodera de forma económica, sino que emocionalmente comienzan a sentirse importantes dentro de la comunidad. Entonces, yo en verdad te invito a todos los colombianos, a todos los antioqueños, a todos los paisas y todos los que nos están viendo en este momento, que entren a la página, hagan una visita previa sin compromiso. No tienes tú por qué comprar el programa y conócelos, conoce el cuidador más cerca de tu casa y encuentra esta confianza para que sea él el que cuide tu mascota cuando tú no puedas, sea porque estás de viaje o sea porque trabajas mucho y no puedes estar todo el día con él. No dejemos a nuestros perritos todo el día solos, creo que se merecen un mejor cuidado. Y es un buen servicio, Liz, o sea, es un servicio de confianza, vas a estar tranquilo, son personas que además les estamos aportando y ellos están aportando algo a la sociedad. Entonces, Liz, qué mejor que eso. Sí. Gracias por haber estado con nosotros en Mascotas al Parque. Recuerden, pueden participar con nosotros, mascotasalparque, arroba telemedellin.tv y los sábados a las 9, de 9 a 1 pm. Muchas gracias, Liz, por haber estado con nosotros, por todas estas recomendaciones, por mostrarnos aplicaciones que realmente son buenas para esta sociedad. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en este programa. Nos vemos mañana, 10 y media de la mañana. Mascotas al Parque. Mascotas al Parque.